En esta tarde quiero saludarles a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, sean todos muy bienvenidos a este estudio que hemos de tener en esta hora, y quiero decirle que un estudio muy importante, hoy vamos a hablar de la primera parte de este estudio, el próximo sábado si el Señor nos da la vida por supuesto, vamos a tratar de concluir. O tal vez va a haber una tercera parte, porque a medida que he estado estudiando este mensaje en específico, me doy cuenta que hay mucho material, hay mucha tela que cortar de este mensaje, así que probablemente va a haber una segunda, tal vez una tercera, y quien sabe si hay una cuarta parte, pero yo les quiero decir por anticipado de que este tema es un tema muy delicado hermanos, quizás usted nunca lo ha escuchado, es un tema bastante delicado, en el asunto de que muchos hoy pretenden creer de que cuando se cierre la gracia, se va a cerrar por todo el mundo por igual, pero hoy nos vamos a dar cuenta, ya nosotros presentamos dos temas anteriormente, ustedes recordarán, cuando hablamos acerca del cierre de la gracia individual. Hoy vamos a abarcar un tema que lo hemos titulado, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, que título lleva este mensaje, que dice el título hermanos? Muchos adventistas del séptimo día modernos, muchos adventistas del séptimo día modernos, todos tratarán de la fe y recibirán la parte de la iglesia. Suena fuerte ese título, ¿verdad hermanos? No es mi intención obviamente queridos hermanos, atacar o criticar a la iglesia, simplemente que esto es lo que va a ocurrir tristemente en el tiempo del fin. Por eso le di ese título a este tema, muchos adventistas del séptimo día modernos, oigan bien, de estos adventistas que están llegando hoy en este tiempo a la iglesia, lamentablemente con mucho respeto que se merecen, por el respeto que ellos se merecen, muchos de ellos, yo diría la gran mayoría de ellos, son adventistas que están siendo bautizados en la iglesia adventista, pero son adventistas que no están doctrinados, no conocen nuestro mensaje, no conocen nuestras raíces, y por supuesto, cuando llegue el tiempo de prueba, muchos de estos adventistas van a apostatar de la fe, oiga bien, oiga bien, de la fe, posiblemente van a seguir en sus iglesias, pero finalmente recibirán, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Eso suena tal vez un poquito fuerte y usted estará tal vez pensando que yo estoy criticando o atacando, no, es simplemente lo que vamos a ir viendo a través de este estudio, y a través de los próximos estudios, que la mensajera del Señor tiene muchas citas donde dice que muchos van a apostatar de la fe, y van a dejar el mensaje, y van a formar parte de aquellos enemigos del pueblo de Dios en el tiempo del fin, y obviamente, cuando venga la gran prueba, ¿se recuerdan el tema pasado? Cuando hablamos, la gran prueba, ¿cuál va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios? ¿Recuerdan? A ver, lo que estábamos aquí, la imagen de la bestia, ¿verdad? Y obviamente, después de que se levante la imagen de la bestia aquí en Norteamérica, viene ¿qué? El decreto dominical. Vamos nuevamente a un texto que hemos estado citando una y otra vez durante todos estos estudios, Eclesiastes 1.9. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastes 1.9? A ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Exactamente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Y cuánto hay nuevo debajo del sol? Nada. Nada hay nuevo debajo del sol. Muy importante que nosotros tengamos cuenta de eso. Vamos a la historia. ¿Recuerdan cuando Babilonia? Bien. Ustedes ven ahí la imagen. Ahí vemos al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el monarca de Babilonia y él tuvo un sueño. ¿Recuerdan? Él soñó con una imagen, una imagen multimetálica de cuatro metales. Oro, plata, bronce y hierro. Y obviamente los pies de esta imagen tenían una mezcla. Había barro cocido y hierro mezclado. Bien. Pero yo puse ese subtítulo ahí que dice, Dios dice, pero yo pienso. Ustedes saben que las personas que dicen, bueno, yo sé que Dios lo dice en su palabra, pero yo pienso. O sea, hacen todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Son, yo les llamo, adoptan una actitud Nabucodonosónica. Noten lo que, vamos a ver varios ejemplos. Dios dice, Cristo es nuestra salvación. Pero yo pienso, la iglesia es la salvación. Dios dice, la Biblia es nuestra única regla de fe. Pero yo pienso, el manual de la iglesia es nuestra regla de fe. Dios dice, el sábado es el día del Señor. Pero yo pienso, el domingo es el día del Señor. Estas son actitudes Nabucodonosónicas. ¿Por qué dirá usted? Bueno, ya le voy a explicar. Dios dice, la ley de Dios es eterna. Pero yo pienso, Cristo la clavó en la cruz. Dios dice, el sábado es mi día santo. No hagas en él tu voluntad, ni obra alguna. No andes en tus propios caminos, ni hables tus propias palabras. Porque es un día que debes venerar y llamar los santos, delicia, glorioso de Jehová. ¿Eso lo dice quién? Dios. En su palabra, en el libro de Isaías, capítulo 58. Lo hemos leído muchas veces. Pero yo pienso, dicen muchos adventistas profesos hoy. El sábado puedo hacer lo que no me dio tiempo de hacer el viernes. Echar gasolina. Ir al supermercado, al terminar de comprar lo que necesito. También puedo aprovechar e ir al cine en ese día. Ir a algún restaurante, etc. Dios dice que el sábado es un día santo, glorioso. Un día de delicia, que no podemos andar en nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras. Pero yo pienso, ¿qué tiene de malo ir y echar gasolina? No me dio tiempo ayer. ¿Qué tiene de malo ir ahí al Walmart o al supermercado a comprar unas últimas cositas de última hora que no me dio tiempo a hacerlo ayer? Eso yo no creo que sea malo. Eso es una actitud naucodonosónica. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, el sueño que tuviste es una imagen de cuatro metales, Nabucodonosor. Y en el capítulo 3, Nabucodonosor dice, yo sé que Dios dijo que la cabeza solamente era de oro, pero yo pienso que también los brazos y el pecho, las piernas y el vientre y los pies, tienen que ser de oro. Dios dice, pero yo pienso. Es una actitud naucodonosónica. Bien, ¿qué más sigue diciendo? Bien, Dios dice, los muertos están en el sepulcro, pero yo pienso, los muertos están en el cielo. Dios dice, Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Lo dice Dios o no? ¿Sí o no? Sí, yo quiero que ustedes estén despiertos porque entonces sí nos quedamos como Nabucodonosor, no sabemos dónde estamos parados. Pero yo pienso, seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Bueno, Dios dice, Cristo viene en forma visible y todo ojo le verá. Pero yo pienso, Cristo viene en forma de un rapto secreto. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de, se levanta una imagen, ¿por qué yo traje estos ejemplos? Ustedes dirán. Bueno, pero vamos a ver lo que ocurrió, acuérdense que se ateó uno nueve. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Se levanta una imagen, ¿recuerda? Daniel capítulo tres, vamos a ver qué sucedió en la historia. Recordemos esos momentos, por favor, reflejemos nuestra mente. Daniel 3.1 Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos. ¿Cuántos codos? Sesenta. Sesenta, seis cero. Y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿De qué era esa imagen? ¿De qué tal? De oro. ¿De cuatro metales? De oro. De oro puro, hermanos. Oro completo. ¿De catorce kilates? ¿Ustedes creen? Treinta y seis. Cuarenta y ocho. Bien, levanta esa imagen, totalmente diferente a la que había visto en el sueño, en el capítulo dos. Dios dice, pero yo pienso, dice el monarca de Babilonia. ¿Quiénes fueron invitados a la dedicación de la imagen, hermanos? Dos. ¿Dos o tres personas? Todos. Vamos a ver qué nos dice Daniel, capítulo tres, versículo dos. Escuchen qué dice la palabra del Señor. Y envió al reino Buconosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oídores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. O sea, la gente del gobierno, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el reino Buconosor había levantado. ¿Quién la levantó? El reino Buconosor. No dice que el Señor. El reino Buconosor. O sea, todos los representantes del gobierno de Babilonia fueron convocados a la dedicación de la imagen que había levantado ¿quién? Naucu Buconosor. Vamos a ver qué nos dice Daniel 3.3. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oídores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Oigan bien, todos los representantes del gobierno del reino de Babilonia. ¿Vinieron a qué? A la dedicación de la estatua que el reino Buconosor había levantado. Y estaban ¿en qué? En pie delante de la estatua que había levantado el reino Buconosor. O sea, todas esas personas importantes representantes del gobierno babilónico estaban frente, parados, frente a esa imagen que había levantado el reino Buconosor. Leamos, sigamos leyendo en Daniel 3. ¿Qué pasó? Daniel 3.4 y 5. Y el pregonero anunciaba en altavoz, mándense a vosotros. Oigan bien, ¿para quién era el mandato? ¿Sólo para los miembros del gobierno o del gabinete de Babilonia? No. Dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y qué? Ni lenguas. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Eso había bachata, reggaetón, merengue, salsa, de todo había ahí. ¿Qué iba a pasar? Adoréis. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el reino Buconosor ha levantado. ¿Quiénes se tenían que postrar aparte de los miembros del gabinete del gobierno de Babilonia, hermanos? ¿Quiénes? Todos los pueblos. Todos los pueblos. Naciones y demás. Naciones y qué? O sea, los pueblos que estaban bajo el dominio de qué? De Babilonia. Que era el imperio más poderoso del mundo en aquel entonces. ¿Se postraron todos? No. Vamos a ver qué ven ustedes ahí en la imagen. ¿Qué ustedes ven ahí, querida iglesia? La imagen de tres jóvenes. Todos postrados menos quién? Menos tres. Uno, dos y tres. ¿Ven ese cuadro, hermanos? Dice la sierva del Señor estas palabras. Escuchen lo que ella dijo. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Porque constituirá, ¿qué cosa? La gran prueba. ¿La gran prueba para quién? Para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Le pregunto, hermanos, ¿quién es el pueblo de Dios hoy? ¿Quién es? ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Dios. O sea, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, ¿quién es el pueblo que profesa guardar los mandamientos de la ley de Dios y tener el testimonio de Jesucristo? Nosotros, el pueblo adventista. ¿El pueblo adventista? No. Entonces, dice que cuando se levante la imagen de la bestia, cuando se forme, dice que va a ser la gran prueba, ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para ustedes que me escuchan en esta tarde y para este servidor quienes hablan. ¿Qué sigue diciendo la mensajera del Señor? Dice, esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo. ¿Cuál es el falso día de reposo? Lo que digo. Se alistarán bajo, ¿qué? Bajo la bandera del Señor Dios, Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. ¿Quieres tú recibir el sello de Dios? Amén. Para tú y yo poder recibir el sello de Dios, tenemos que ser fieles a Dios, guardando sus mandamientos, observando su ley y negándonos a aceptar un falso día de reposo, que es el domingo, que es la marca de la bestia. Noten cómo termina la cita. Los que renuncien a la verdad, oigan bien, los que renuncien a esa verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical aquí no está hablando de los pentecostales aquí no está hablando de los católicos aquí no está hablando de los bautistas dice que los que renuncien a la verdad ¿Quién es el único pueblo en esta tierra que Dios le ha dado toda esta verdad? Dígame por favor. Los pueblos de cristal. O sea, se está hablando del pueblo, se está hablando de la iglesia pentista del séptimo día. Dice que si renuncian a la verdad de origen celestial y aceptan el descanso dominical ¿Recibirán qué cosa? La marca de la bestia. Ella no dice, si ustedes notan el lenguaje que ella usa, no dice si tal vez alguno renuncie a la verdad tal vez pueda que alguno renuncie a la verdad ¿Verdad que no dice eso? Ella dice los que renuncien a la verdad o sea, va a haber adventista del séptimo día cuando venga esa prueba que se levante la imagen de la bestia que van a renunciar hermanos y van a aceptar el descanso dominical y van a recibir la marca de la bestia ¿Dónde está esa cita? Maranata, el Señor viene página 162 Parte de esa cita usted la puede encontrar también en el comentario bíblico adventista tomo 7 página 987 los que tiene la Biblia de estudios la pueden leer esa declaración en el comentario de Apocalipsis 13 14 al 17 en su Biblia de estudios ¿Cuántos permanecieron de pie ante la imagen que levanta Nabucodonosor? ¿Cuántos? 3 Solo 3 Solo 3 adventistas del séptimo día Mire lo que sucedió cuando eso tomó lugar dice por medio de amenazas o sea, Nabucodonosor procuró inducirlos a esos 3 jóvenes hebreos a unirse con la multitud ¿Había una multitud allí reunida? No eran 2 o 3 Eran los representantes de todo el gobierno de Babilonia de todas las provincias de Babilonia y los súbditos del reino de Babilonia Señalando el horno de fuego o sea, Nabucodonosor les recordó el castigo que les esperaba si persistían en su negativo obedecer su voluntad Oigan bien pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad al Dios del cielo su fe en su poder para librarlos ¿Fueron firmes o no? Sí Todos comprendían que el acto de postrarse ante la imagen era un acto de culto y sólo a Dios podían ellos rendir un homenaje tal Profetas y Reyes Página 372 Escuchen bien Punto número 3 Sólo un remanente no se postró ante la imagen ¿Cuántos adventistas del séptimo día habían sido llevados a Babilonia? Vamos a ver qué dice la Escritura no da muchos detalles en cuanto a esto Yo pude encontrar solamente una poca cantidad de nada más En el tiempo por supuesto porque hubieron varias deportaciones en varios años pero en el tiempo cuando fue levantada esta imagen vamos a preguntarle lo que dice la palabra del Señor porque solamente tres adventistas el séptimo día no estuvieron dispuestos a postrarse ante la imagen que levantó Nabucodonosor miren lo que dice Segunda de Reyes 24 12 entonces salió Joaquín rey de Judá al rey de Babilonia él y su madre oigan bien sus siervos la Biblia no dice cuánto eran los siervos de Joaquín 5 10 20 sus siervos sus príncipes tampoco dice cuántos príncipes y qué y sus oficiales y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado vamos a seguir consultando la palabra de Dios Segunda de Reyes 24 14 al 16 qué dice y llevó el cautiverio a toda Jerusalén ¿a cuántos? a toda a toda Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes sean a un conocedor hasta 10.000 cautivos ¿cuántos querían la iglesia? 10.000 y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra allá vemos una cantidad bastante grande 10.000 sin contar con los príncipes con los siervos del rey ni con la gente que estaba su élite que estaba siempre a su lado seguimos leyendo el versículo el versículo 15 de Segunda de Reyes 24 ¿qué dice? así mismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín a la madre del rey a las mujeres del rey a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia versículo 16 a todos los hombres de guerra que fueron ¿cuántos? 7.000 ¿cuántos? 10.000 7.000 y a los artesanos y herreros que fueron ¿cuántos? 1.000 y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia o sea hay un grupo de personas que la Biblia no menciona números específicos pero a otros sí ¿qué podemos decir en cuanto a eso? una nota en estos textos que se acaban de citar la Biblia sólo menciona un grupo en específico que no incluye el número de los siervos oficiales del rey ni los príncipes de ese rey Joaquín pero vemos tres cifras que la palabra de Dios sí menciona veamos esas tres cifras querida iglesia 10.000 cautivos de la tierra de Judá 7.000 hombres de guerra y 1.000 artesanos y herreros para un total de cuantos 18.000 adventistas del séptimo día que estuvieron presentes en la dedicación de la estatua que levantó el rey Nauconosor ¿cuántos adventistas? 18.000 un grupo grande ¿verdad? y sólo tres estuvieron dispuestos a ser fiel al Señor ¿qué pasó con los otros 17.997? ¿qué dice Eclesiastes 1.9? ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol solo tres adventistas del séptimo día fieles estuvieron dispuestos a no doblarse o adorar la imagen que había levantado el rey Nauconosor pregunto ¿estaremos nosotros en ese grupo cuando sea levantada la imagen de Roma en este país de Norteamérica? ¿o nos doblegaremos ante ella cuando venga ese tiempo por miedo a la persecución tal vez por miedo al encarcelamiento o tal vez por miedo a la muerte? número cuatro el cierre de la gracia para los adventistas del séptimo día que fueron preparados para recibir la marca de la bestia vamos a ver que nos dice Mateo capítulo 24 versículo 39 dice Mateo 24 39 y no entendieron ¿quiénes? los antidiluvianos lo que yo pongo entre corchetes es para darle énfasis al texto que estamos leyendo para que nosotros sepamos de quién está hablando la Biblia dice y no entendieron o sea los antidiluvianos hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre yo le voy a hacer una pregunta hermanos ¿será que ellos no entendían el lenguaje de Noé? sería que Noé hablaba en chino y ellos nunca le entendieron por eso fue que vino el diluvio y se lo llevó a todos ¿será eso lo que quiere decir Mateo 24 39 ¿ustedes creen? ¿sí o no? ¿qué significa que no entendieron? que no creyeron los antidiluvianos no entendieron que la puerta de la gracia o el tiempo de prueba se les había terminado cuando Noé y su familia entraron en el arca y se cerró la puerta cuando la puerta de esa arca queridos hermanos y hermanas se cierra la gracia o el tiempo de prueba se termina para esa generación antidiluviana y ellos no entendieron que la gracia se había cerrado para ellos mientras la gracia seguía abierta para Noé y su familia se había cerrado ya ¿para quiénes? para los antidiluvianos muy importante que tengamos presente eso le damos una cita del Espíritu de Profecía el Espíritu de Dios continuó luchando con el hombre rebelde hasta que casi expiró el tiempo estipulado cuando Noé y su familia entraron al arca y la mano de Dios cerró la puerta estamos viendo el contexto ¿verdad? el Dios de la misericordia al dejar el trono de oro terminó la intercesión por el pecador culpable no todos los hombres de esa generación eran paganos y dólatras en el más amplio sentido de la palabra muchos tenían conocimiento de Dios y de su ley pero no sólo rechazaron el mensaje del fiel predicador de justicia o sea Noé sino que utilizaron su influencia para evitar que otros obedecieran a Dios a todos les llega el día de prueba y de decisión esa generación tuvo su día de oportunidad y privilegio mientras Noé oigan bien hacía resonar la nota de advertencia acerca de la destrucción venidera o sea mientras Noé estaba predicando ese mensaje todavía la puerta de gracia estaba abierta para esa generación pero ¿qué sucedió? ¿cómo termina la cita pero se dieron sus mentes al control de quién? de Satanás antes que al de Dios y él los engañó como lo hizo con nuestros primeros padres le presentó oscuridad y falsedad en lugar de luz y verdad y ellos prefirieron sus sofisterías y mentiras porque le resultaban aceptables al estar en armonía con sus vidas corruptas mientras que la verdad que podría haberlo salvado fue rechazada como un error todo eso se va a volver a repetir en el tiempo del fin querida iglesia signs of the times o sea señal de los tiempos primero de abril de 1886 parte de esta cita ustedes la pueden encontrar en un devocional o matutina que se llama recibiréis poder página 256 el 2 de septiembre leamos Mateo 24 37 ¿qué dice? más como en los días de Noé así será ¿qué cosa? la venida del hijo del hombre ¿será diferente? no va a ser igual así será vamos a hablar de los puntos sobresalientes de la cita que acabamos de leer que lo dijimos signs of the times primero de abril de 1886 o recibiréis poder página 256 del 2 de septiembre vamos a ver los puntos sobresalientes de esta cita muchos tenían conocimiento de Dios y de su ley lo dice la hermana Guay lo acabamos de leer ella dice claramente que no todos eran paganos o pecadores abiertamente no solo rechazaron el mensaje del fiel predicador de justicia sino que utilizaron su influencia para evitar que otros obedecieran a Dios eso es interesante porque hay muchos ministros hoy populares que están rechazando el mensaje y por su influencia están evitando que otros lo conozcan y lo acepten que más que otros puntos podemos traer de esta cita pero ellos se dieron su mente al control de quien de Satanás antes que al de Dios que más Satanás le presentó oscuridad y falsedad en lugar de que de luz y verdad esas palabras yo las pongo en amarillo porque hay que dar énfasis luz y verdad y nuevamente ella menciona la verdad que podría haberlo salvado fue que rechazada como un error que fue rechazada como un error querida iglesia la luz y la verdad yo le pregunto a ustedes tiene Dios una luz para este tiempo del fin cual cree usted que es esa luz vamos a ver que nos dice la sierva del señor escuchen esta cita en la proclamación del mensaje del tercer año cual mensaje aparecen en escena los que reciben esta que luz aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús comentario bíblico adventista tomo 7 páginas 1173 y 1174 ya vimos dos palabras que ella menciona que fueron rechazadas por los antirubianos la luz y la verdad Dios tiene un mensaje para este tiempo del fin quizás ya no el mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin ya no es viene un diluvio oiga que ustedes creen que si yo me paro en una esquina con un parlante bien grande y empiezo a predicar viene un diluvio viene un diluvio usted es un loco que van a creer la gente que yo soy un loco van a venir una gente de ahí del manicomio y me van a llevar con una camisa de fuerza y me meten derecho en el manicomio porque ese no es el mensaje para este tiempo Dios siempre ha tenido un mensaje de verdad presente para su época el mensaje de los días de Noé que era viene un diluvio viene un diluvio la gente me imagino que iban de Noé y les preguntaba Noé que mensaje tiene para nosotros hoy viene un diluvio viene un diluvio prepárense verdad que Noé no les predicaba de paz y seguridad Dios es amor claro con el mensaje era porque era un Dios de amor porque no quería que nadie se perdiera porque muchos ven a los predicadores del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas y como carentes de amor esa gente no tiene el amor no hablan del amor de Cristo hermanos por amor es que este mensaje tiene que ser predicado al mundo porque el mensaje del tercer ángel habla de que que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano este recibirá que cosa la ira de Dios por eso hay que predicar este mensaje al mundo por amor hermanos entonces Satanás como es tan astuto le ha transformado la mente a las personas específicamente a los adventistas para que vean aquellos que predican este mensaje como personas carentes de amor y meros alarmistas eso es lo que pensaba eso es lo que Satanás le hacía creer a la gente los días de Noé ese hombre no tiene amor eso es lo único que habla es de destrucción viene un juicio viene un diluvio lo va a destruir a todos y la gente se tragó ese cuento y por eso se perdieron 120 años 120 años predicando el mismo mensaje viene un diluvio viene un diluvio prepárense Dios va a destruir la tierra prepárense entonces los que predican este mensaje tercer ángel lo señalan como que como carentes de amor esa gente no tiene amor no escuchen a esos locos esa gente usted nunca lo vaya a hablar de la voz de Jesús precisamente por amor es que hay que predicar ese mensaje porque Dios no quiere como dice el libro de Ezequiel no quiere que ninguno perezca sino que todos vengan a que al arrepentimiento así lo dice también el apóstol Pedro y Ezequiel que dice no quiero la muerte de que del impío porque moriréis o casa de Israel mire otra declaración la luz y la verdad dos palabras claves el capítulo 14 de Apocalipsis que capítulo que encontramos allí en ese capítulo ¿qué mensaje encontramos nosotros en ese capítulo 14 de Apocalipsis iglesia? tres ángeles en ese capítulo tres ángeles dice que en ese capítulo 14 describe la obra que debe ser hecha oigan bien por el pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de nuestro salvador por eso es que nadie quiere predicar este mensaje estos tres ángeles representan al pueblo que acepta ¿qué cosa? ¿qué cosa? la luz de los mensajes de Dios y va hacia adelante como sus agentes para sonar la advertencia por todo lo ancho y lo largo de la tierra qué hermosa declaración hermanos eso está en Science of the Times 25 de Enero de 1910 ¿a quién tiene que llevarse esa luz? ¿a dos o tres? al mundo al mundo entero eso se tiene que estar escuchando por la radio por la televisión por el internet eso tiene que estar sonando por los cuatro puntos cardinales de esta tierra ¿quién lo va a hacer? ¿estás esperando que lo haga el pastor fulano del tanto que es el pastor más famoso del mundo? ¿estás esperando que el pastor fulano de tal que es reconocido a nivel mundial presente ese mensaje en YouTube? todos esos grandes predicadores famosos que usted ve en YouTube uno de ellos en estos días estaba yo viendo uno de nuestros canales tenía aproximadamente 150 mil virus en un tema de ellos el mundo va en pos de estos grandes predicadores y está esperando que ellos traigan ese mensaje pero se van a llevar tremendo chasco la gran mayoría del pueblo de Dios porque muchos de estos ministros populares no digo todos escuchen mi lenguaje muchos de estos ministros populares de fama internacional han apostatado de estas grandes verdades y no las predican al contrario hablan en contra de ellas ¿por quién está esperando Dios? por ellos por ti y por mí sigue diciendo la declaración escuchen otra declaración los mensajes del primero del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí no es posible apagar las evidencias de qué de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes mire el lenguaje que usa la sierva del Señor hermanos la mensajera del Señor dice que estos mensajes los mensajes de los tres ángeles son la verdad permanente y sempiterna ¿qué entiende usted por la palabra sempiterna? que es eterna que significan tanto para nosotros que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso por eso es que hoy Satanás está levantando un movimiento a nivel mundial un muro bien alto bien alto mientras que el flamante presidente de este país se preocupa por levantar muro allí en la frontera Satanás a través del obispo de Roma a través de Roma papal está levantando otro muro altísimo que la gente no lo ve porque no es un muro literal ¿cómo se llama ese muro? se llama ecumenismo ese muro ecumenismo que se llama ecumenismo va a querer apagar la voz del mensaje de los tres ángeles por eso el señor está esperando por ti querido hermano y hermana sigue diciendo la declaración Satanás procura constantemente miren lo que ella dice Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes o sea sobre el mensaje de los tres ángeles para que el pueblo remanente de Dios ¿a quién Dios le dio este mensaje hermano? dígame por favor a los pentecostales a los mormones a los bautistas metodistas prepiterianos a la iglesia dentista para que el pueblo remanente de Dios no disierna con claridad su importancia su tiempo y su lugar muchos pastores dicen no es más en el tiempo todavía para predicar ese mensaje ese mensaje asusta a la gente por eso que muchos adventistas fieles se levantan en sus iglesias quieren predicar este mensaje y son silenciados por los pastores son puestos en censura muchos de ellos tenemos muchos testimonios esto no me lo estoy inventando yo hermanos muchos hermanos que han hablado con nosotros que han sido censurados que han sido marginados sus cargos se le han removido le han quitado sus cargos en la iglesia el pastor ha prohibido que se des hermano o hermana que quiere predicar estos mensajes en la iglesia sean silenciados no más cargos para fulano de tal no me lo suba más a la plataforma no me le dé más parte a la escuela sabática ni mucho menos le dice al primer anciano ni mucho menos se le ocurra a usted decirle que predique usted cree que eso no está pasando hermanos dice que satanano quiere que el pueblo remanente disierna con claridad la importancia de estos mensajes su tiempo y su lugar pero estos siguen teniendo vigencia oigan bien y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa hasta cuando hermanos hasta tal año hasta cuando dice ahí mientras dure el tiempo mensajes selectos tomo 2 páginas 134 apunten esas cifras estudien esas declaraciones segunda el timoteo 2 15 que dice procura con diligencia presentarte a a dios como aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad ya vimos que la sierva del señor relaciona esa verdad con la mensaje de los 3 ángeles como tenemos que estar nosotros tu prefieres ser aprobado por dios o aprobado por el pastor de la iglesia a la cual tu asistes dime hermano aprobado por dios ah quien tu que aprobación tu quieres la de dios o la de los hombres los discípulos fueron amenazados fueron llevados al sanedrín judaico varias veces si o no y les dijeron estrictamente no quiero que ustedes sigan no queremos que ustedes sigan predicando en el nombre de jesús ustedes han llenado a toda jerusalén con su doctrina paren ya de predicar ese mensaje oiga en ese tiempo no era solamente censurarlo era azotarlo fueron azotados los discípulos y que le dijeron los discípulos si pastor esta bien lo que usted diga pastor no Pedro se levanto en medio del sanedrín y dijo el menester obedecer a dios antes que a los hombres yo se que ustedes son la autoridad de la iglesia yo se que usted es el pastor de la iglesia pero yo tengo que obedecer a dios antes que a usted y mi dios me dice que hay que predicar este mensaje porque es verdad presente hasta cuando hermano hasta que dure el tiempo pastor y si a usted no le gusta pues lo siento mucho yo voy a predicar no que te vamos a poner en censura póngame en censura no que te vamos a borrar concórreme pero yo tengo que obedecer a dios antes que a los hombres amén saben porque muchos adventistas tienen miedo de predicar estos mensajes porque se han tragado el cuento de que si son borrados o desfraternizados de sus iglesias de los libros de la iglesia también son borrados del libro de la vida donde dice eso la biblia pero como los adventistas modernos hoy por eso yo puse ahí los adventistas modernos no estudian no leen el espíritu de profecía ni escuchan mensajes de verdad presentes en sus iglesias pues se tragan ese cuento y ya quedan silenciados automáticamente crucese de brazos siéntese ahí no digan ni una sola palabra y ahí ese hombre o esa mujer queda automáticamente silenciado primero de Pedro 4.17 que nos dice porque es tiempo de que el juicio comience por quien por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios aquellos que no creen en este mensaje aquellos que lo rechazan aquellos que no le fue dado el mensaje o la luz del cielo la verdad presente vamos a ver que nos dice el testimonio para los ministros páginas 431 escuchemos esta cita querida iglesia dice él refiriéndose a Dios que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones sobre quien preside Dios sobre quien sobre su iglesia hermanos sobre su iglesia y sobre el destino de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo cuál es esa última obra que Cristo está llevando a cabo la obra que está haciendo en el santuario celestial intercesión intercesión note cómo sigue diciendo la cita a sus ángeles él les da la comisión para que ejecuten sus juicios despierten los ministros ¿quiénes? los ministros los ministros los pastores háganse cargo de la situación la obra del juicio comienza ¿en dónde? en el santuario testimonio para los ministros página 431 ¿qué sigue diciendo esa cita? que nada disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo nada hermanos puede disminuir la fuerza de la verdad para este tiempo ¿cuál es la verdad para este tiempo? viene un diluvio ¿cuál es? mensaje de los tres ángeles dice que no debe disminuir esa verdad nuestra responsabilidad debe ser la verdad presente el mensaje del tercer ángel oigan bien ella relaciona esa verdad presente con el mensaje del tercer ángel debe hacer su obra ¿de qué? de separar de las iglesias a un pueblo que tomará la posición sobre la plataforma de la verdad eterna gloria al señor testimonio para la iglesia tomo 6 página 68 qué hermosa declaración oiga hermanos a mí me han dicho que yo soy un separatista que lo único que nosotros hacemos es sacar gente de las iglesias nosotros no hacemos eso que lo único que nosotros hacemos es separar a la iglesia esa es otra mentira que el diablo le ha hecho creer a muchos del pueblo profesor de Dios pero estamos viendo en esa declaración que esa obra de separación ¿quién la va a hacer? Dios Dios mismo ¿a través de qué mensaje? el mensaje del tercer ángel dice que va a tomar a un pueblo lo va a separar de las iglesias para que tome la posición sobre la plataforma de la verdad eterna eso es lo que está haciendo el Señor ahora mismo está separando está sacando al pueblo que va a estar de parte de la verdad en el tiempo del fin de esa plataforma de la verdad eterna un comentario que yo hago allí parece haber cierta confusión sobre este tema tan importante como es el cierre de la gracia o el tiempo de prueba especialmente en cuanto a la hora de este evento ya que se relaciona con la ley dominical nacional la mayor parte de este malentendido radica en una falta de estudio de la Biblia y del espíritu de profecía no se preocupen nos quedan diez minutos aproximadamente y terminamos al estudiar la Biblia se nos exhorta a estudiar línea sobre línea y renglón sobre renglón un poquito aquí y un poquito allá un poco de acuerdo Isaías 28 9 y 10 hemos leído esos textos verdad si vamos a estudiar línea sobre línea de la Biblia queridos hermanos entonces también debemos estudiar línea sobre línea del espíritu de profecía estamos de acuerdo ya que el mismo espíritu santo que inspiró a los profetas de la antigüedad también inspiró a la última profeta del señor que se llamó Elena G. de Guaya mire lo que dice la sierva del señor en testimonio para la iglesia tomo 5 página 629 dice así o está Dios enseñando a su iglesia reprendiendo sus errores fortaleciendo su fe o no lo está haciendo a través de que Dios reprendía o enseñado su iglesia en ese entonces a través de los testimonios la obra es de Dios o no lo es dijo ella Dios no hace nada en sociedad con Satanás oigan bien lo que ella dijo mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo una de dos no hay una obra medias en el asunto o sea no hay no hay no hay punto neutral los testimonios son del espíritu de Dios o del diablo fuertes palabras hermanos vuelvo y repito testimonio para la iglesia tomo 5 página 629 no hay terminometria o usted cree cientos por ciento en los escritos inspirados del espíritu de profecía o no lo cree hermanos pero no acepte una parte de ello y rechace la otra tibio tibio aceptamos lo que nos conviene pero lo que no nos conviene lo rechazamos es el caso de muchos adventistas oiga yo diría la gran mayoría de ellos por eso ella dijo o mis testimonios son de Dios o son del diablo no hay punto neutral o los aceptas o los rechazas ¿qué harás tú hoy? ¿aceptarlos o rechazarlos? ¿qué quieres hacer tú? yo veo que todos se quedan calladitos como que lo están pensando si los aceptas como inspirados por Dios los escritos del espíritu de profecía tienes que aceptar cada línea cada punto cada coma que está allí escrito en estos libros hermanos si tú lo rechazas una parte de ellos y aceptas otra la sierva del señor dice el no no otra cita más solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación ¿qué está haciendo Jesús ahora mismo? está expiando nuestros pecados cruciales son los intereses que esta envuelve el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial ¿cuándo comenzó esa obra querida iglesia? 1844 1844 esta obra ha estado en progreso por muchos años pronto nadie sabe cuán pronto pasará a los casos de los vivos en la terrible presencia de Dios nuestras vidas deben pasar en revista en este tiempo por encima de otro conviene que toda alma escuche la amonestación del salvador ¿cuál es? velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo y si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti Marcos 1333 y Apocalipsis 3.3 ¿dónde está esa cita? conflicto de los siglos página 490 edición 1911 y en la página 544 y 545 en español voy terminando con esta última declaración esta es la última que vamos a leer para terminar escuchen esta declaración porque vamos a continuar con este estudio si Dios nos da la vida la próxima semana así que usted no se lo puede perder cuando llegue a su fin la obra del juicio investigador ¿qué está haciendo Jesús ahora mismo? ¿qué está llevando a cabo? el juicio investigador cuando llegue a su fin esa obra quedará también decidido el destino de todos para vida o para muerte el tiempo de gracia en inglés probation el tiempo de gracia o sea el tiempo de prueba termina un corto tiempo antes de que el Señor aparezca en la nube del cielo al mirar hacia ese tiempo Cristo declara en el Apocalipsis ¿qué declara? el que es injusto sea injusto todavía yo le voy a hacer una pregunta ¿un muerto puede ser justo o injusto todavía? no ya está muerto ya está muerto ya se le cerró la gracia entonces ¿de quién está hablando aquí este texto? de los que se vivimos cuando se cierre la gracia el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía ¿puede un muerto practicar la justicia? no los muertos nada saben hermanos y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Apocalipsis 22 11 y 12 conflicto de los siglos página 490 491 edición 1911 y página 545 en español vamos a dejarlo allí en esa declaración o si quieres seguimos hasta las 10 de la noche no hay problema va a quedar solo ¿verdad? los ángeles van a estar aquí conmigo escuchando mensajes vamos a tener una palabra de oración hermanos quiero hacer un llamado antes de que oremos estos estudios ¿por qué nos preocupamos por presentarlo? ustedes dirán estos estudios son para despertar a una iglesia que está una iglesia que no se está preparando para el tiempo del cierre de gracia por eso es muy importante que nosotros consideremos este estudio ¿por qué? porque como decíamos al principio muchos tristemente adventistas del séptimo día en el tiempo del fin van a apostatar de la fe van a recibir la marca de la bestia y van a adorar la imagen de la bestia por eso nosotros hermanos pidamosle al Señor en esta tarde que nos ayude a mantenernos firmes porque como dice la sierva del Señor es la gran prueba ¿para quién? para los mormones para el pueblo de Dios ¿para quién iglesia? para nosotros para el pueblo de Dios pregunto ¿estamos preparándonos para ese tiempo? amén y es por eso que tenemos que consagrar nuestra vida al Señor diariamente estudiar su palabra diariamente orar constantemente en cada momento en cada lugar estar en comunión con Dios todo el día orar sin cesar amén ¿por qué hermanos? porque esto va a ser una prueba muy fuerte va a ser muy dura y si nosotros no estamos preparados tristemente vamos a doblegarlo ante la imagen de la bestia y vamos a apostatar de la fe y vamos a recibir la marca de la bestia cuando ese tiempo cuando ese tiempo llegue querida iglesia ya se habrá cerrado la gracia para esos adventistas que apostataron de la verdad y aceptaron ¿qué cosa? la marca de la bestia se les cierra la gracia a ellos mientras que otros que no han escuchado este mensaje todavía hay gracia abierta para ellos quieran Señor hermanos que nosotros estemos preparados vamos a ir de rodillas para orar por favor gracias